12 estudiantes, 7 de recinto universitario de Mayagüez y 5 de universidades en los Estados Unidos participaron durante el verano de un internado de investigación en temas relacionados con la ingeniería industrial. Lo que nosotros queremos hacer es darle a los estudiantes herramientas para poder ellos trabajar en un mundo, en un ambiente global, ¿verdad? Y son herramientas gerenciales para poder lidiar con todos los asuntos multiculturales, ¿verdad? Y además de eso queremos proveerle a los estudiantes herramientas de investigación donde ellos desarrollan las destrezas de investigación que son tan importantes. Ese énfasis en la investigación permite que los jóvenes, con la guía de sus profesores, desarrollen proyectos en variados temas. Trabajamos la parte de estadística con enfoque social, con enfoque en estadística de investigación educativa. También trabajamos áreas como bioinformática y salud, educación en ingeniería, lo que es la cadena de suministro enfocada en problemas de actualidad y problemas que afectan a la sociedad. Tenemos proyectos en la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? La industria puertorriqueña. Áreas tradicionales, ¿verdad? Como lo es control de calidad, estadística, manufactura, optimización. Así que tenemos una combinación de esas áreas. Otro de los aspectos importantes de la iniciativa denominada Research Experiences for Undergraduates, y mejor conocida como REU, es propiciar la colaboración en un ambiente multicultural. Uno de los aspectos bastante distintivos de este programa es que tratamos de enfocar el aspecto intercultural en los participantes. De la forma más sencilla, pues primeramente tratamos de llevarlos a diferentes sitios. Le hablamos de la cultura puertorriqueña. Ellos toman diferentes talleres. Y pues los llevamos a conocer un poquito de la isla y tratamos de en cada uno de esos sitios tener guías que nos hablen un poquito de la cultura y de las diferentes visitas. Aparte de esto, pues tenemos algunos talleres, hacemos algunos juegos con ellos interculturales. Y pues tratamos de llevar a cabo una discusión al final del juego para que ellos sepan de lo que estamos hablando. Que tenemos un grupo intercultural y que cada cual se maneja por un conjunto diferente de reglas. Y que es importante que desde el comienzo de REU tengan eso pendiente para que nos ofendan entre ellos y podamos llevar una dinámica constructiva todo el verano. Un componente bien importante es nosotros tener diversidad en los estudiantes que reclutamos. No solamente son estudiantes de Puerto Rico, estudiantes hispanos, sino que traemos estudiantes de los Estados Unidos. Y dentro de los Estados Unidos también con diversidad. Tenemos estudiantes que son hispanos en los Estados Unidos. Estudiantes que tienen un trasfondo asiático de varios sitios. Y ellos hacen investigación, desarrollan destrezas, trabajan en grupos, ¿verdad? Multidisciplinarios muchas veces. Trabajan con los estudiantes graduados. Desarrollando todas estas destrezas. La propuesta que comenzó en el 2009 es subvencionada por la Fundación Nacional de la Ciencia. Para Prensa Room, en la Cámara Wilberto Ríos, les informó Mariam Ludin Rosa. Por la Cámara Luis, para Prensa de la Ciencia. Gracias por ver el video.